El grupo de este par de semanas de fecha FIFA, ¿cómo se encuentra para el fin de semana? No, bien, el equipo iba mejorando considerablemente, tuvimos un buen partido contra Morelia en California el sábado, creo que fue muy útil y en general bien, creo que hoy el equipo va a entrenar muy bien, con mucha intensidad, con mucha determinación, con mucha concentración y estamos muy conscientes que nos quedan cinco partidos durísimos e importantísimos de cara a lo que es la clasificación. ¿Es un par de semanas difíciles por lo que se pueda, igual en lo que viene en un buen día? Los cinco partidos que nos vienen serán muy difíciles para nosotros y creo que para todos los equipos va a ser así, todos estamos jugando algo y en estas cinco fechas todo se decide, creo que va a ser muy interesante la liga en estas cinco últimas semanas, con la interrupción de la fecha FIFA que todavía falta y en eso estamos pensando, no estamos pensando en lo que es el Mundial de Clubes, ya vimos lo que fue el sorteo, ya sabemos cómo viene pero tenemos que concentrarnos en lo que es la liga. ¿Se replantearon algo en este receso, el grupo se sentó por mujeres, se replantearon algo? No, ya veníamos, ya habíamos hablado desde antes cuando caímos muy abajo en la tabla, el equipo, obviamente hablamos entre todos lo que el futuro nos esperaba, repito, es un equipo muy maduro y mucha gente de experiencia en nuestro vestidor que está muy consciente, que también habla con los más jóvenes y estamos muy claros que nos faltan cinco partidos muy fuertes para calificar y que el próximo martes justo tenemos que ir a Costa Rica, también un partido que es complicado y también muy importante. Por ahí, en ese momento lo importante para el grupo después de lo que ha sufrido o ha tenido implicaciones es que hoy dependen de ustedes mismos para clasificar la liguilla y ya no dependen de terceros. Sí, así es, pero sabemos que vamos a jugar muy bien, con mucha intensidad y se ha caído un buen número de puntos si queremos calificarlos. Oye, después de la buena imagen, se ha quedado ahí del juego contra América, ¿ya este equipo tiene un compromiso distinto por mantener eso? No, el compromiso es el mismo que tiene un equipo como Cruz Azul, siempre de jugar bien por la calidad de sus jugadores y de pelear arriba, eso es lo que tiene el compromiso Cruz Azul y a lo que está acostumbrado la gente de Cruz Azul. Cruz Azul por algo siempre tiene el porcentaje hasta arriba porque ha sido consistente en los torneos y en eso estamos, sabemos que tenemos el compromiso de jugar bien y de calificar. No necesariamente hay que verlo en la semana y además las circunstancias cambien, pero como siempre respetando la base del equipo, entonces puede haber uno o dos cambios a lo mucho, pero siempre con la misma base. ¿Hoy ha jugado futbolísticamente al grueso de la plantilla? Hay muchos que han venido mejorando paulatinamente, sí creo que hoy nuestro equipo está bien futbolísticamente, que ha venido creciendo, pero también creo que tenemos más para dar de acuerdo a la calidad de nuestros jugadores. ¿El partido de Sábado será una revancha por lo que pasó el torno pasado que Tigres les quitó ese invito? No, no pensamos en eso, pensamos en jugar bien y en consecuencia de esto en sumar. Nosotros estamos juntos, estamos en el octavo lugar, estamos muy comprometidos en nuestra clasificación y sabemos que son cinco partidos los que tenemos que sumar muchos puntos. Luis, contra Tigres el Sábado y el Marcos en Costa Rica, ¿vas a modificar mucho el plantel? No, como siempre manteniendo la base sí puede haber alguna rotación de acuerdo a las circunstancias, pero siempre manteniendo la base, sabemos que es un partido muy importante, tenemos que ganar, el empate no nos sirve, a la Juana anda muy bien, en su liga, en fin creo que es un partido muy complicado, muy importante, pero estamos conscientes de eso y nos vamos preparando. En cuanto al nivel que te preguntaron de recuperar jugadores, ¿qué tan lejos están del topo que quisieras o qué cosas te hacen por su lado? Yo creo que hemos venido mejorando, muchas jugadores que han venido levantando el nivel, pero uno siempre tiene que pensar que de acuerdo a la calidad de estos jugadores tenemos que dar más y mejorar en todos los aspectos y en eso estamos, cinco partidos para calificar y para llegar en el mejor nivel a la liguilla, es lo que todos intentamos. ¿Pero ya elevaste en algún momento el nivel de Marco Fabián? ¿Lo puedes hacer? Sí, claro, depende más de él que de mí, ¿no? Pero él la verdad que ha puesto un buen esfuerzo, ha trabajado muy bien en defensa, ha llegado, no ha tenido la puntería, la suerte que tuvo el turno anterior de meter siete goles, pero la verdad que su actitud ha sido buena y en cualquier momento estará en la cancha otra vez, en cualquier momento volverá a notar, porque el esfuerzo lo ha puesto y ha estado muy cerca del gol. ¿Es un jugador de situaciones, de motivaciones? Porque por ejemplo, a lo mejor le pegó la situación de no ir a Europa y le ha costado regresar, ¿es un jugador que tiene que motivarse o buscar algo extra para poder...? No, la motivación creo que la tiene, si es verdad que llegó del Mundial y no hizo la misma pretemporada y que sí después tuvo la ilusión de ir a Europa y después se truncó eso, pero después ha venido jugando, se ha sostenido en la alineación, salvo en el último partido, y ha trabajado bien, la verdad que ha luchado, trabaja en defensa, llega al gol, no ha tenido la puntería, pero ha hecho buenos trabajos y en cualquier momento volverá a notar. Profesor Buenas, ¿qué necesita su sistema de Marco Fabián? ¿Cómo? ¿Qué necesita el Cruz Azul de Marco Fabián? La verdad, insisto, la actitud ha sido buena, a todo el mundo le extraña porque no ha anotado gol y anteriormente metió siete, y Marco siempre ha estado, siempre es alguien que mete goles, siempre está cerca del gol y siempre tiene oportunidades, no ha tenido la puntería o la suerte, pero su actitud ha sido bastante buena, en esa no podemos decir nada, y en cualquier momento volverá a anotar y en cualquier momento volverá a iniciar los partidos. Oye, ¿tienes idea de cuándo termina el contrato de Marco? Por el asunto de si termina antes que finalice el torneo, solamente un año, ¿no? Sí, no sé, el contrato termina el 31 de diciembre, y hasta esa fecha tiene Cruz Azul para decidir si hace buena la opción o no. ¿Tú vas a solicitarle a directivos de que el equipo no corte? Sí, claro, a mí me gustaría que se quedara, obviamente ya la directiva decidirá de acuerdo a la cuestión económica, pero yo creo que todos quisiéramos tener a Marco Fabián en su equipo, en este país. Profe, ¿usted conoce a Marco? ¿Qué extraña de Marco? No, insisto, su actitud ha sido buena, su dinámica ha sido bien, porque se ha extrañado que todo el mundo pregunta por eso, por los goles. Porque si metió 7 en el torneo anterior, ahora no lleva ninguno, pues obviamente preguntan. Pero ha estado ahí, ha estado cerca, y su actitud ha sido buena, su dinámica ha sido buena, físicamente está bien, y en cualquier momento va a anotar. Ahora, él no es goleador, o sea, a ti te funciona como, bueno, es en el campo, o sea, a ti te responde como lo utilizas. Yo pienso que puede jugar por la izquierda, que se acomoda muy bien hacia adentro, por el tiro que tiene, y muchas veces jugó a través del centro lantero, que también, porque siempre tuvo gol, siempre llega al gol, tanto en la selección como en Anche, en Guadalajara, es alguien que tiene facilidad para llegar al gol, y es muy buen definidor, además. ¿Pero Luis, no te inquieta que ahorita, con tanto cambio que hay en Chivas, llegó el Che, hubo que repartear a todos los jugadores que han salido de Chivas, que se regresen mal, porque lo quieran? No, porque esta decisión la tomará nuestras directivas, no depende de otra cosa, más de lo que decía nuestra directiva antes del 31 de diciembre. No, a mí me gustaría que se quedara, entiendo que hay muchas cosas para analizar, pero yo como entrenador, obviamente me gustaría que se quedara. ¿En el sentido, qué opinión le merece la llegada de Chepo a Chivas? Fue un hombre con el que trabajó mucho tiempo y ahora el fútbol le da esta revancha, ¿no? Tardó un poco más de un año, pero esta revancha. No, yo creo que le viene en el momento justo para Chepo, que le venía bien este paréntesis. Chepo es un gran entrenador, en muy poco tiempo fue campeón con Chivas, ganó dos títulos contra Luka, ganó la Copa de Oro, ganó el cuadrangular invicto. En fin, de que es un gran técnico no hay duda, y de que llega el momento, además de las Chivas, que lo necesitaban, creo que todo se combinó para que llegara Néstor y Chepo, y creo que era una jugada clave, es decir, nos trae cantado, ¿no? Si necesitaba Guadalajara un técnico y estaba Chepo sin trabajo, pues todos sabíamos que iba a llegar y que era lo mejor, tanto para Chepo como para Chivas. Oye, en la situación de los rivales del Mundial de Clubes, ¿le darán algún seguimiento especial a tanto a los australianos como a los de Arabia Saudita? Sí, sí, vamos a mandar gente a los dos partidos, el 25 de octubre y el 1 de noviembre juegan, vamos a mandar a una persona, y por supuesto vamos a conseguir los videos. En ese partido nos tenemos que concentrar, antes de estar pensando en el Real Madrid. Por la importancia del fútbol mexicano, que se presume que está entre las ligas más importantes del mundo, ¿tendría que la obligación de ganarle a un equipo árabe o a un equipo australiano? No, yo creo que eso ya pasó, ya todos se han parejado, muchos equipos mexicanos han ido al Mundial de Clubes y han perdido el primer partido, porque ahora todo es muy parejo, y por eso vamos a cuidar todos los detalles, y vamos a mandar gente, buscar los videos, y pensar en eso antes de pensar en el segundo partido. ¿Pero les gustaría que nos asundiera ese golpe de autoridad por el fútbol mexicano, porque se ha sido solamente criticado Monterrey y Pachuca, que digamos han arrastrado el prestigio al primer partido, ¿sería el momento de dar ese golpe de autoridad en una institución como esta? No, tenemos que concentrarnos en el primer rival, que va a ser muy difícil, por algo es campeón de su confederación, es un Mundial, no se puede confiar de nadie, y el partido va a ser muy parejo. Oye, ¿se han establecido metas para lo del Mundial de Clubes? ¿Avanzar, ir a semifinales, está bien? No, no, nada, de hecho, tenemos el gusto y la ilusión de que es un gran torneo, pero estamos pensando en lo que es el torneo mexicano, y ya en su momento estaremos, obviamente mandaremos gente, estaremos al tanto del ganador de sus partidos, pero tenemos que pensar en los tigres. Pero como técnico, ¿sí es un reto importante el poder pensar en este final contra el Real Madrid? ¿No? Digo, ¿sería un reto importante como institución y en lo personal? A todo el mundo tiene ilusión y le gustaría jugar con el mejor equipo del mundo, que por hoy es el Real Madrid, pero si no pensamos en el primer partido, pues ni llegamos a ese juego, y sabemos lo difícil que es, y repito, ¿cuántos equipos mexicanos no han ido y perdido el primer partido? Así es lo parejo, no vamos a un campeonato mundial, no vamos a cualquier torero. Oye, ¿sientes que ya pasó lo peor para tu equipo? O sea, ya lo que viene es... Yo pienso que vamos levantando, individuales, colectivamente, vamos bien, con el partido de León, el de Tijuana, el de la América, paulatinamente vamos mejorando, y también, afortunadamente, hay más por mejorar, quiere decir que el equipo tiene mucho para dar. Ya veo que hay mejorías, ¿crees que los partidos como los jugadores Pagón, ¿esto le da más confianza, lo han notado mejor? Anda muy bien, ha jugado muy bien los últimos partidos, han entrenado muy bien, el sábado contra Morelia, volvió a jugar bien, volvió a anotar, sí, es de los jugadores que ha levantado el nivel considerablemente, entre otros, ¿no? Profe, ¿cómo está Formica después del partido con Morelia? Tiene una molestia muscular, no jugó contra Morelia, y hoy entrenó por separado, esperemos que mañana ya pueda estar al parejo de sus compañeros. Por lo pronto, ¿qué tan posible es que juegue con Tigres? Yo creo que sí juega. ¿Hay impaciencia, por último, hay impaciencia, de ansiedad, ¿qué hay en este momento del plantel? Por la pausa, con una buena inercia. Hay muchas ganas, hay ilusión, de cerrar bien el torneo, de calificar, y de llegar en el mejor momento de la liguilla, en eso estamos pensando, en eso tenemos que concentrarlo. Profesor, ¿y Torrado tuvo algún problema en el primer tiempo del amistoso? Fue el golpe, salió ahí dos minutos y regresó, está bien, que antes no, con los compañeros hoy. Formica, si fuera, ya sé si, porque no es que no hay, perdón. Puede ser el video. Gracias, jóvenes. Gracias.